importante que se entrevista vete negra guapa bonita me encuentro una vuelta de una vuelta de la muerte negra bonita tiene marido no tiene marido que va porque no es normal tengo una en venezuela y eso está lejísimo y tiene mi hijo ya tengo mi tía mi nieta mi padre y él lo tiene su marido está con sus hijos claro está bien pues pero la cosa es cuando te con uno como si tengo ya aquí no puedo no puedo aquí estoy centrada en trabajar a lo que viene a demanda el billete puede cuando manda no toma el tiempo porque de que llegue al ecuador ha llevado más raquetas que una pelota ten entre los paros la pandemia pero si se ve que vende de chocolate tengo una promoción de chocolate fue la promoción 6 por un dólar 3 por 50 dios a la novia la manta la vecina mi esposa mi esposa mi esposa mi esposa su esposa porque está guapa cuantos hijos tiene seis seis hijos tres nietas que no tiene televisión tenía pero lo apagaba lo apagaba me aburría porque si era la fecha de procrear ya se ha cerrado la de cuántos años 22 23 19 bien puesto ya cumplí cuarenta y yo la guapa joven sin patricona y la piel la dice ah 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 y eso para más carilla galleta más carito y hoy día cuánto se ha hecho estoy empezando que recién se le está ahora no estaba ganando me limpiando una casa de familia también y cuando se gana 20 dólares 15 dólares dependiendo lo que tiene a la familia ya tiene de 20 dólares en el bolsillo y entonces de mañana pues mañana para mañana en la mañana ya tienes 20 dólares en la tarde ya hay otra cosa a todos los días limpia casi cual es el número de los días no eventualmente cuando la gente no tiene y tiene una generosidad de regalarme uno agradece y no tiene en internet nada como la hay alguien la quiera contratar como la hayan a bello como dayana bello dayana y en que el año en internet vargas y en facebook ya por si acaso alguien la quiera contratar para que le limpia la casa que sea recomendado porque uno después trae a toda la persona aquí sigue aquí la guila aquí la ronda aquí es más tranquilo pero en otro lado no aquí la gente bueno aquí la gente de una sí bueno gracias por la entrevista a la orden siempre la hora a la hora y no me quedo a la